Bienvenidos a la serie Microsoft Wave Matrix. En esta oportunidad vamos a ver un poco más a fondo cuáles son las características y herramientas disponibles dentro de Microsoft Wave Matrix para poder hacer la edición de un sitio web. Para esto utilizaremos el sitio que creamos en el primer video de esta serie. Me voy a ir a la opción de mis sitios y seleccionaré el sitio que quiero utilizar para trabajar. Bien, aquí tenemos nuestra área de trabajo dentro de lo que es Wave Matrix y vamos a empezar a ver un poco más detenidamente algunas características especiales. Por ejemplo, esta opción que aparece acá en la parte izquierda que se llama solicitudes. Básicamente esta es una opción que está habilitada que me va a permitir poder obtener o visualizar todas las solicitudes que están enviándose al web server al momento de estar solicitando las páginas del sitio que estoy desarrollando. Esto me permitirá, por ejemplo, verificar cuáles son los datos que se están enviando desde el servidor hacia el cliente. Por ejemplo, en este caso si yo ejecuto el sitio y empezamos a navegar en alguna de sus páginas, vamos a ver inmediatamente que si regreso a la opción de solicitudes aquí está todo el detalle de las páginas o archivos que han sido solicitados hacia el servidor. En este caso específico, por ejemplo, voy a ingresar a otra opción acá. Ustedes acá van a poder visualizar todas las solicitudes que se están haciendo a nivel de imágenes desde el servidor. Algo bien importante es que cada una de estas solicitudes también tiene un detalle. Generalmente aquí yo puedo ver cuál es la ubicación física del archivo que estoy solicitando y también puedo ver detalles en el caso de que exista algún tipo de error. También acá, por ejemplo, puedo aplicar filtros, como la opción de omitir las imágenes para que no aparezcan en el listado o para que me muestre única y exclusivamente solo las peticiones que tienen algún tipo de error. Otra opción bastante interesante de la herramienta WaveMatrix es la parte de los informes. Básicamente esta es una opción que me da la capacidad de poder generar una especie de informe en el cual se hace un análisis sobre mejores prácticas y recomendaciones para la fácil ubicación de mi sitio una vez publicado en el internet. Por ejemplo, en este caso voy a crear un nuevo informe y si se dan cuenta acá aparece la parte del análisis que se está haciendo. Este análisis pues contiene una serie de cosas bien interesantes como por ejemplo la parte de aquí lo podemos filtrar y esto me va a servir para poder ver cuáles son los problemas o warnings que han sido detectados dentro del sitio que estoy manejando actualmente. Por ejemplo, también tengo la opción de poder ver recomendaciones para poder optimizar el que mi sitio al momento de cargarse en motores de búsqueda pueda ser ubicado de una forma más fácil. Por ejemplo, acá en la parte de CEO me está indicando que para el caso de estas páginas que aparecen acá no aparece o no está detallado el tag meta con la descripción del sitio. Incluso si ustedes se dan cuenta aquí no solo me está dando el error sino que también me está dando las recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas que yo debería utilizar para poder resolver este problema? Asimismo, podemos ver también en este mismo informe las posibles páginas o archivos que probablemente estén consumiendo más tiempo al momento de descargarse desde el servidor al cliente. Por ejemplo, acá puedo ubicar todas las páginas y los archivos y puedo ver básicamente cuál es el tiempo de descarga que han tenido para poder traer la información del servidor hacia el cliente. Y aquí puedo tomar algún tipo de decisión para ir solventando este tipo de situaciones. Si bien se dan cuenta, este informe que está aquí es bastante útil y me da a mí la capacidad de poder evaluar de una manera objetiva cuáles son los puntos de mejora para poder, digamos, garantizar un sitio que sea lo suficientemente eficiente al momento de la entrega de información y que también tenga la opción de poder ser encontrado fácilmente a través de los buscadores. Algo interesante es que este informe tiene la capacidad de que se puede volver a ejecutar conforme nosotros vayamos resolviendo estos problemas o también tengo la opción de poder exportar la definición de todos los errores que fueron o todos los warnings que fueron detectados al momento de ejecutar el informe. Esta es otra herramienta que es muy útil y la pueden aprovechar dentro de WaveMetrics. Otra parte interesante es cuando nosotros necesitamos trabajar con lo que es la base de datos. Por ejemplo, aquí puedo entrar a la opción que dice Administrar base de datos y si se dan cuenta aquí me aparecen las bases de datos o la base de datos que tengo habilitada para mi sitio. En este caso no solo la puedo visualizar sino que también puedo ver cuáles son las tablas y tengo la opción de poder ver el contenido de los datos de esa tabla como lo estoy viendo en esta parte de acá. Adicionalmente ustedes tienen la opción de poder crear nuevas tablas. Esto básicamente les va a permitir entrar a un modo de diseño donde ustedes pueden definir una tabla con sus columnas, tipo de datos, tipo de datos e identificar características como por ejemplo si va a permitir valores nulos o si es una llave primaria o no. Adicionalmente ustedes también acá tienen la opción de poder realizar consultas como esta que aparece acá. En este caso lo que les va a abrir es un editor donde ustedes pueden escribir una sentencia de SQL como por ejemplo la que están viendo en pantalla y ejecutarla para poder ver cuál es el resultado obtenido de esta consulta. Y todo lo pueden hacer dentro de la misma herramienta. Otra característica importante es por ejemplo yo ahorita actualmente estoy utilizando una base de datos Compact Edition pero eventualmente me podría gustar poder migrarla a SQL Server. En esta opción Migrar yo tengo la opción de poder seleccionar un servidor de SQL Server y básicamente aquí puedo seguir un asistente que me va a permitir poder trasladar toda esta estructura de base de datos a un servidor de SQL Server. Adicionalmente también tengo la opción para poder hacer la parte de la publicación de mi sitio. Por ejemplo, como dice acá, puedo configurar la ubicación de publicación remota para el sitio web. En este caso básicamente aquí tengo la opción de poder seleccionar cuál va a ser el modelo que voy a utilizar para publicar el sitio. Básicamente vemos que existen dos. Uno que es el FTP que es el tradicional que se usa para sitios web. Pero también existe un protocolo que se llama WebDeploy. Hoy en día existen varios hostings en internet que soportan o me dan la capacidad de poder publicar sitios hechos en WebMatrix a través de este protocolo. Este protocolo me va a dar la facilidad de que todo el proceso de publicación va a ser muchísimo más fácil y transparente. Adicionalmente también aquí tengo la opción de poder ubicar hosting para el sitio que estoy trabajando y que quiero publicar en internet. Aquí básicamente voy a tener la opción de poder ver un listado de compañías que proveen este servicio y van a ver las diferentes opciones. Como por ejemplo la capacidad de poder trabajar con servicios de hosting que sean compartidos en un servidor virtual o bien en un servidor dedicado. Acá ustedes pueden seleccionar la región en la cual ustedes están ubicados. El tipo de moneda con el cual ustedes van a trabajar el pago de su sitio web. Y adicionalmente acá pueden aplicar otros filtros como por ejemplo la cantidad de espacio que quieren, el número de base de datos, etc. Y esto les va a mostrar aquí un conjunto de hosting disponibles para poder publicar su sitio web. Como los que estamos viendo en esta parte de acá. Bien, básicamente hemos visto algunas de las características. En el siguiente video vamos a entrar a ver ya en sí lo que es el editor para las páginas, que es esto que estoy mostrando a continuación. Y qué tipo de opciones me da este editor para poder modificar el contenido HTML, así como también la parte de código dinámico. Nos vemos en la próxima.